Echándome un pase vengo a relatarles que en la vida hay que saber sobresalir Desde morro me he colado con los grandes, por eso mi buen amigo es Benjamín Soy del Valle pues ayer es donde he nacido, pero de morro me criaje en Parlier Por mis padres señores soy de Jalisco, no me tienten o mi globo va a responder A mi edad el camino y el recorrido, como todo supe ganar y perder Pero de los tropiezos ya he aprendido, y aquí sigo firme con los que empecé Te espanto la neta que ya estoy curado, desde niño al peligro me le acoplé Sé que la muerte camina de mi lado, no le temo si me quiere sorprender Un San Judas en mi brazo me acompaña, y en un Challenger siempre me han de ver Sin temores he llegado hasta Atlanta, y es que le gusta y hay que saberlo atender Me despido pero será un hasta pronto, y es que a mi cachorro ya lo quiero ver Fue un placer pa' mi compartirles un poco, me despido soy estrada o soy joven ¡Gracias! Gracias por ver el video.